Hey que tal chicos bienvenidos a un nuevo video y soy Steven González y pues comencemos Pues si chicos como decía les deseo un feliz día de la amistad ojalá les hayan pasado super bonito hoy Les quiero expresar un mensaje así de amistad o algo parecido wey Que hoy el día del amor de la amistad tiene un significado muy 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 grande El día del amor de la amistad si se celebra es por cumplir meses con amigos o años o décadas 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 Pero te has puesto a pensar si el mejor amigo que esta a tu lado Si el que esta a tu lado o el que esta lejos Es tu mejor amigo No cierto Tu le dices mejor amigo A cualquiera persona no es que te este ofendiendo Pero te has puesto a pensar si ese mejor amigo También te diga Le diga a otras personas Este es mi mejor amigo Y sin saber Sin saber de verdad Si ese amigo Tuyo No sabemos si es de la infancia o algo parecido Pero solo te quería dar ese mensaje de que Si tienes a un amigo que esta a tu lado o esta a tu lado lejos Valóralo No falta el día Que tu novia te deje o pase algo malo en la casa Ese amigo siempre En ocasiones se va a traicionar Lo se yo ya he pasado por eso Pero ese amigo siempre va a ser en las buenas Así este con tu ex O con tu madre O con tu madre Bueno no con su madre Especialmente En otra forma obviamente Solo recuerda que una amistad Es el día de hoy 14 de febrero Que yo se que la estaré subiendo mañana Hoy digo Si hoy Hoy es miércoles Solo te queda este mensaje De que valoran tus amigos Si tu Tu o el que estas viendo este video Una amistad muy bonita Cuando esta lejos Es algo Triste Yo tengo mejores amigas Y mejores amigos Y pese a esos A esos mis mejores amigos O mejores amigas Las dos obviamente Les mando un beso Y un abrazo Y a todos los que estan viendo este video Y les mando Picos Recuerden Yo no doy criticas Y Lucha por tus metas No te las dejes quitar Estas punto De ser alguien en la vida Besos y Chao Hey que tal chicos Pasamos de aquí en un nuevo video Si que estoy grabando diferente No lo se Pero Les quiero mostrar un pedacito Del video de ahí Oigan Y la linda Humildad de antes Se fue Esta entre el minuto 20 Y 22 segundos De 20 A 22 segundos Pasa algo O Sale algo Aca esta parte Si aca Sale asi volando Y pues les voy a la parte El video esta Estan Velocidad Estan 0.25 Obviamente Y pues se los quería mostrar Que Hay malas Pues chicos Estan ahí Ahorita voy a hacer la flechita En la pantalla Pues Ahí se los dejo Pasa un puntico Como así fuera De hecho se están aquí En RSN Y pues ahí Cabe de pasar No se si lo vieron So cae Si